Hola, ¿cómo están ustedes? Soy su amiga Olivia Mata y esto es Voces Adultos Mayores. No se despeguen, en un momento empezamos. Bien, queridos televidentes, una vez más estamos con ustedes con una edición de Adultos Mayores. Hoy con el tema Dislipidemia. Y para tratar este tema nos acompaña una experta, la doctora Sheila Delgado Rodríguez. Bienvenida, doctora. Gracias. Bueno, vamos a comenzar con este tema tan interesante que por lo general no se nos da a conocer como tal esa palabra, dislipidemia. ¿Qué es la dislipidemia, doctora? Efectivamente, muchos realmente la conocemos, no a ciencia cierta como tal la palabra, pero tenemos una idea ya que dislipidemia significa elevación anormal por arriba de los límites máximos permitidos de colesterol y triglicéridos. Perfecto. Normalmente, siempre que vamos al doctor nos hablan de, ¿tiene elevado sus triglicéridos, su colesterol? O las grasas. O las grasas, pero esa palabra que la dislipidemia sí nos cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Reconocer. ¿Qué repercusiones, doctora, tiene esta enfermedad en la salud en general y sobre todo en el adulto mayor? Sobre todo, como tal, como lo mencionamos, es elevación de grasas a nivel de la sangre de cualquier individuo. Entonces, al momento que hay una acumulación mayor de lo normal permitido o lo que nuestro cuerpo requiere o necesita, ese tipo de grasa se empieza a pegar a nivel de las arterias o de la pared de las arterias, que son los vasos sanguíneos que todos tenemos en nuestro cuerpo distribuidos, tanto venas como arterias. Entonces, al momento que se colocan a nivel de esa pared, pueden llegar a obstruir la luz como tal de esos vasos sanguíneos y al momento de obstruirlos, obviamente, lo que puede ocasionar es un infarto a nivel cardíaco, un infarto a nivel cerebral o en cualquier repercusión a nivel de los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo. Al momento también que se elevan, como hay una mayor densidad a nivel de estos vasos sanguíneos, lo que puede provocar es una elevación, por ejemplo, de la presión arterial, obviamente como un factor más de cualquiera de los otros factores que nos puede ocasionar la hipertensión arterial. Oiga, doctora, pero ¿hay una edad en la que se dé más esta situación? Sí, se dice por estadísticas que aumenta la probabilidad de sufrir algún infarto o algún evento cerebrovascular secundario a colesterol y triglicéridos elevados. En hombres se dice que es mayor a 45 años de edad, aumenta la probabilidad, y en mujeres es mujeres mayores de 55 años de edad. Obviamente, conforme va avanzando la edad, aumenta el factor de riesgo. Se dice que aumenta, tiene otro aumento en pacientes mayores a 75 años de edad. Perfecto, pero hoy en día vemos que jóvenes, muy jóvenes, tienen este problema, ¿no? Por los malos hábitos que uno tiene para comer, me supongo. Exacto. De hecho, ahora también las normas maneja en hacer una evaluación o un estudio en personas mayores de 20 años. A partir de los 20 años ya se recomienda que por lo menos cada 5 años se realicen una química sanguínea, que es la que incluye colesterol y triglicéridos, o simplemente pedirlos así, y obviamente medir el factor de riesgo que tiene esa persona. Claro, claro, es muy necesario. ¿Y qué síntomas la caracterizan, doctora? ¿Cómo darnos cuenta que tengo un problema? Como tal, la elevación de colesterol y triglicéridos muchas veces no nos da síntomas o son síntomas inespecíficos. Nos puede ocasionar, por ejemplo, dolor de cabeza, mareo. También nos puede ocasionar hormigueos, sobre todo en las extremidades que son en los brazos y en los pies. Pero muchas veces esos tipos de síntomas que son muy inespecíficos los adjudicamos a otras cosas. Por ejemplo, me duele la cabeza porque no comí bien o porque me desvelé. O el estrés, exacto. Entonces, le tomamos poca importancia a que esos síntomas nos los puede estar ocasionando colesterol y triglicéridos elevados. ¡Wow! ¿La dislipidemia está asociada con algún otro padecimiento, doctora? Sí, no quiere decir que uno como tal sea o propicie al otro, sino que sí existe. Por ejemplo, si yo soy una paciente que aparte que tengo obesidad, que tengo hipertensión y que tengo diabetes, obviamente esos son factores de riesgo para que yo tenga colesterol y triglicéridos elevados. No quiere decir que a fuerza lo voy a tener, sino que sí implica un factor de riesgo o un escaloncito más para que yo me fije o fije mi mirada en ese punto y obviamente ir al laboratorio para que me tomen colesterol y triglicéridos y descartar que también tenga esa parte. Sí, sí. Qué importante es pensar en los análisis clínicos, ¿no? Porque muchas veces nos automedicamos y, bueno, decimos, bueno, me duele la cabeza, como usted decía, por cualquier otra razón, pero a lo mejor hay un problemita por ahí de elevación de triglicéridos y colesterol. Doctora, muy interesante lo que estamos platicando y muy importante también para nuestros adultos mayores. Ya vimos las estadísticas de quiénes lo pueden padecer. Ahora ya hasta los jóvenes, hasta los jóvenes actualmente yo he escuchado acerca de jóvenes que 25, 30, 40 años les está dando un infarto, ¿no? Y eso es lo que provoca, decía usted hace un momento, la elevación de triglicéridos y colesterol. Esas grasas que se acumulan en nuestras venas o en nuestro corazón también, ¿no? Y viene entonces ese problema. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa y en un momento más continuamos con esta charla tan importante. No se despegue, por favor. Estamos hablando sobre la dislipidemia. Regresamos nuevamente con ustedes y queremos recordarles los teléfonos en producción. Es el 243-6200 extensión 184. Llámenos también, conéctese a nuestras redes sociales en Facebook como Voces Adultos, Voces, perdón, y en Twitter como arroba voz guión bajo es. Y seguimos platicando con la doctora Sheila, este tema tan importante, tan necesario que podamos nosotros actualizarnos en él por la simple situación de que últimamente se ha dado mucho esto. Quizás ahorita lo vamos a ver por nuestra mala alimentación, ¿no? Y bueno, queremos recordarles que estamos en dislipidemia y estamos con la doctora Sheila. ¿Qué es lo que está haciendo JM Research en el tema, perdón, de la dislipidemia? ¿Cuál es el objetivo que buscan? Nosotros lo que estamos haciendo es apoyar a la población. Les hacemos estudios de forma gratuita en los cuales principalmente lo que buscamos o analizamos es encontrar personas que tengan colesterol y triglicéridos elevados. Para partir de ahí nosotros proporcionarles la atención médica y proporcionarles el medicamento y como tal darles un seguimiento. Desde el inicio con los resultados que presenten elevación hasta el final tratando de conseguir una mejoría en esos resultados. Todo lo que manejamos nosotros es de forma gratuita y puede ir cualquier persona. Nosotros nos encargamos de primero hacerle una historia clínica en la cual podemos analizar factores de riesgo, ver si el paciente es candidato para estar con nosotros en el programa y a partir de ahí otorgarles el seguimiento. ¿Y solamente tratan ese problema de la dislipidemia? No, como tal nosotros tenemos muchos programas abiertos en atención a diversas enfermedades, tanto por ejemplo hígado graso que va muy relacionado precisamente a colesterol y triglicéridos, algunos problemas de cáncer como leucemia, mieloma, entre también otro de pirosis que es cuando tenemos sensación de reflujo. Ahora sí que tenemos una gran variedad de estudios clínicos como tal para nosotros darles atención a los pacientes y a partir de ahí darles un seguimiento y brindarles ahora sí una mejoría en cuanto a su salud en general. Perfecto. Y estamos hablando de estudios clínicos, pero también estamos hablando de tratamientos. ¿También el tratamiento es gratuito? Sí, todo es gratuito. La atención médica, el medicamento y los laboratorios que nosotros les realizamos. Ah, perfecto. ¿Y dónde se encuentran, doctora? Nosotros nos encontramos en Avenida Teupanzolco, número 217, en la Colonia Vista Hermosa y también nos pueden localizar a nuestro número de teléfono que es 777-263-3200 y nos pueden buscar también en nuestras páginas de internet, en Facebook, en Twitter, nos encuentran como JMResearch. Bueno, muy bien, ya escuchó usted. Si no anotó los números, vaya por una pluma, vaya por un papel y anótelos. Esto es muy importante. Y bueno, ya que tenemos esta oportunidad, pues hagamos caso de estas indicaciones. Este proyecto, decíamos hace un momento, beneficia a la población, sin duda alguna. Efectivamente. ¿Y son patrocinados? Sí, como tal, obviamente, nosotros tenemos patrocinadores que de alguna forma, pues obviamente a través de ellos podemos nosotros brindar este tipo de atención y de ayuda a la población en general. Bueno, y me supongo que van a tener un trato muy especial con los adultos mayores. Efectivamente, sí, con todos. Con todos, pero muy especialmente con nuestros adultos mayores. Y se les apapacha mucho. Exactamente, vamos a que nos apapachen. Volviendo al tema, doctora, de la dislipidemia. Mientras se hacen esos análisis y se va al médico, ¿qué medidas son las más recomendables? ¿Qué podemos evitar para poder controlar un poco este problema? Para visualizar y atacar, ahora sí que el problema necesitamos saber de dónde viene. Los factores de riesgo para tener colesterol y triglicéridos elevados son, uno muy importante, es el factor de la herencia. Sin embargo, obviamente eso es algo que no lo podemos quitar, ya está en nuestras células, en nuestros genes. Pero lo que sí podemos evitar es seguir subiendo los otros escaloncitos que nos llevan a la meta, a la que no queremos llegar, que es colesterol y triglicéridos elevados. Dentro de esos factores que podemos modificar es, obviamente, nuestra alimentación debe de ser baja en grasas, baja en carbohidratos, que obviamente son los que propician que se eleven colesterol y triglicéridos. El colesterol proviene de grasa como tal, comida frita, comida empanizada que nosotros consumimos, mientras que los triglicéridos provienen más de carbohidratos. Ahora sí que todos los dulcecitos, postrecitos, galletitas, el pan, la tortilla, son factores que nosotros debemos de cuidar en nuestra alimentación para que no propicimos que se eleven colesterol y triglicéridos. Y una muy importante, obviamente, es la actividad física. Últimamente, pues, se ha visto una incidencia mucho mayor porque estamos preocupados por el trabajo y por muchas otras cosas, y eso nos impide darnos el tiempo para hacer actividad física. Tomando en cuenta que no necesitamos hacerlo al inicio, por ejemplo, diario, ¿no? Sino que nuestro cuerpo se acostumbre poco a poco, media hora cada tercer día, posteriormente a lo mejor 40 minutos igual cada tercer día, y así lo podemos ir aumentando hasta llegar a una hora diaria, que es lo ideal o lo recomendable para que nuestro cuerpo asimile toda nuestra alimentación, ocupe la energía que nosotros consumimos a través de la alimentación y no se vaya acumulando, ¿no? Toda esa situación de la glucosa, el colesterol y los triglicéridos. Sí, sí, sí. Bueno, ya escuchamos, es un problema hereditario muchas veces, pero también tiene que ver mucho con nuestra forma de comer, esa nutrición que muchas veces no es nutrición, no es adecuada, entonces tenemos que cuidar mucho ese aspecto, ¿no? Sí, exacto. Hay algo que hay que recalcar, muy importante, es que aunque tengamos el factor de riesgo, nosotros podemos evitar que se desarrolle a través de nuestros hábitos y nuestro estilo de vida saludable. Exactamente, y el ejercicio también es muy importante. Quisiera volver a recordarnos nuevamente en dónde podemos encontrarnos. Sí, en Avenida Topanzolco, número 217, en la Colonia Vista Hermosa, o en el teléfono 777-263-3200, y de igual forma, pues en nuestras páginas de internet, de Facebook y Twitter. Muy bien, bueno, ya escucharon. También queremos recordarles nuestro Facebook, entre a redes sociales, y también búsquenos, si tiene alguna duda respecto al tema, búsquenos ahí en Facebook como Voz Es. Estamos en un momento más con ustedes. Por favor, esto es muy importante. No se despegue de su televisor. En un momento más, volvemos. Ya estamos de regreso y seguimos platicando sobre dislipidemia con la doctora Sheila Delgado. Bueno, ya para acercarnos a la última parte de nuestro programa, doctora, quisiera preguntarle, ¿qué tipo de tratamiento es el que permite controlar este padecimiento? ¿Podemos curarlo totalmente o solamente es controlarlo? Sí es curable hasta cierto punto, sin embargo, eso no nos impide que en algún momento volvamos a tener, obviamente, colesterol y triglicéridos elevados. ¿Por qué? Porque el hecho de que la cura continúe como tal o la mejoría continúe va a depender de nosotros, de nuestro estilo de vida, de nuestra alimentación y si hacemos actividad física o no. Dentro de los medicamentos que se manejan son estatinas y fibratos. Esos medicamentos como tal, dependiendo de qué cantidad de elevación tengamos en cuanto a colesterol y triglicéridos, es la dosis que como médicos vamos a brindar. Sin embargo, algo muy importante que yo les comento a los pacientes es que el medicamento no lo va a hacer todo. Porque es como si tenemos un vasito lleno de grasas, ¿no? Que es nuestro cuerpo. Entonces, en ese vasito con el medicamento le estamos sacando grasas, pero por el otro le estamos metiendo el doble de grasas con nuestra alimentación. Entonces, eso impide que el paciente como tal mejore y que sus niveles de colesterol y triglicéridos bajen. ¿Por qué? Porque su alimentación no es la adecuada. Pues a pesar de que el paciente tenga el medicamento adecuado, si no está llevando un estilo de vida saludable, no se va a poder hacer mucho. Entonces, necesitamos que el trabajo sea en conjunto de nosotros médicos, brindando ahora sí que el medicamento, como el paciente llevando un estilo de vida saludable. Claro, claro. Y bueno, ya le preguntamos si se puede curar totalmente, ¿no? Ya nos explicó realmente cuál es la situación, ¿no? Por un lado estamos quitando grasa y por el otro lado estamos metiendo. Así es de que tengamos mucho cuidado con esos hábitos alimenticios. ¿Qué pasaría, doctora, si en determinado momento el paciente deja el tratamiento? ¿Qué podría pasar? O si ni siquiera sabe y no acude al doctor. No, dentro de eso es muy importante que el paciente siga el tratamiento. Lo que marcan las normas para una mejoría como tal de esos niveles es dar el tratamiento por tres meses. Es decir, hacemos unos laboratorios iniciales que nos indican que tiene colesterol y triglicéridos elevados. Iniciamos tratamiento por tres meses. A los tres meses volvemos a tomar laboratorios. Si ya están bien, suspendemos el tratamiento, pero el estilo de vida del paciente debe de ser el ideal. Y lo ideal en un paciente que ya tuvo un antecedente de colesterol y triglicéridos elevados es que lleve a cabo su chequeo general en cuanto a laboratorios, por lo menos cada año o de preferencia cada seis meses. Entonces, depende obviamente, lo que nosotros también hacemos es una valoración del riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Como hablamos al principio, el hecho de tener colesterol y triglicéridos elevados hace que tengamos un riesgo de sufrir alguna anomalía o alguna enfermedad a nivel de vasos sanguíneos. Entonces, nosotros hacemos una valoración de ese riesgo que tiene el paciente porque tomamos en cuenta su edad, como lo mencionábamos al inicio, tomamos en cuenta si es un paciente que tiene otras enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, tomamos en cuenta obviamente el colesterol, el grado de colesterol elevado que tiene y si es un paciente fumador o no, que también es un punto importante. Si toma alcohol o no toma alcohol, también sería otro punto importante. Entonces, en base a todos esos factores, en ver al paciente como tal de forma integral, porque no solo vamos a decir, ah, es un paciente que tiene dislipidemia, sino que tenemos que ver otros factores del paciente para que a través de eso nosotros podamos tratar al paciente integralmente, no solo dar su medicamento, sino decirle, ¿sabe qué tiene que mejorar esto? Tiene que mejorar el otro, para que a partir de eso nosotros logremos una mejoría del paciente y evitemos esos factores de riesgo, que es que se infarte a nivel cardíaco, que se infarte a nivel cerebral, que tenga hígado graso. Y no solo va a ser eso, ¿por qué? Porque lo mínimo que puede pasar es que sufra esa situación como tal y que lo lleve a un hospital, pero no solo eso, esas enfermedades muchas veces o esas situaciones o complicaciones nos llevan a la muerte, que eso sí ya está muy mal, ¿no? Entonces, ese es el riesgo. O que aparte de que nos lleve a la muerte, también podamos quedar con secuelas, porque un infarto a nivel cerebral, depende de qué región del cerebro afecte, el paciente puede quedar sin moverse totalmente, sin ver, sin hablar, sin escuchar, puede ocasionar muchas situaciones que ya complica la situación de la persona. ¿Por qué? Porque ya va a ser dependiente de otras personas y pues creo que nadie quiere vivir de esa forma. Claro. Entonces, si lo podemos evitar de alguna forma con nuestro estilo de vida, con medicamentos, haciéndonos nuestro chequeo, pues qué mejor que evitar esas complicaciones. Claro. La prevención sobre todo es muy importante en este caso, ¿no? Nada de, lo vuelvo a repetir, porque somos muy dados a automedicarnos. No, no. Hagámonos el hábito de ir al chequeo, a la prevención, que es lo más importante. Bueno, doctora, ¿cuál es la invitación? Yo ya insistí mucho en que hagas ese chequeo, pero como doctora, ¿cuál es la invitación que ustedes le pueden hacer a nuestro público que tenga síntomas como los que usted describió? Y conste que no nada más es cuestión de, bueno, ya bajé mis triglicéridos, mi colesterol. Si no lo hacemos, podemos llegar hasta la muerte. Ya lo explicó usted muy bien. O hacer dependientes de otras personas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la invitación que ustedes le hacen a nuestro público? Pues nosotros los invitamos a ir con nosotros a JM Research, en la dirección que ya les proporcionamos. Pueden sacar su cita previamente al número de teléfono que les indicamos, 263-3200. Y a partir de ahí ustedes van. Nosotros los analizamos de forma integral, de alguna forma les hacemos una historia clínica, los apapachamos, como decíamos al inicio. Y a partir de ahí podemos ver factores de riesgo que tiene el paciente y colocarlos en alguno de nuestros programas dependiendo de cuál sea el de mayor interés o el de mayor beneficio para el paciente. Porque a partir de eso podemos lograr que el paciente viva con una calidad de vida importante, ¿no? Que es lo que todos buscamos, porque si no tenemos salud no tenemos nada y no podemos ir al trabajo y no podemos estar con nuestra familia, ¿no? De forma adecuada. Entonces, es algo muy importante que tenemos que cuidar nuestra salud. Claro. Bueno, pues ya escuchó usted. Sobre todo nuestro programa va dirigido a ustedes, adultas y adultos mayores. No hagamos caso omiso a lo que la doctora nos está planteando. Hay que prevenir. Hay que prevenir. Y bueno, tenemos esta oportunidad de ir a JM Research. 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 Y ya dimos los datos. Véalos, anótelos y ponga mucha atención en esto. Doctora, realmente le agradecemos muchísimo, muchísimo su participación. Y ustedes, amigos, no dejen de vernos. No dejen de vernos la próxima semana. Soy Olimata y esto es Voces Adultos Mayores. No dejen de vernos la próxima semana. Yo, yo les daитесь, מaleg, un bot. No dejen de vernos. ¡V겨, ir a las leyes! ¡Gracias!